El pasado 16 y 17 de febrero estuvimos en Benidorm, celebrando el primer congreso profesional del Mediterráneo, congreso que teníamos muchas ganas, todos los profesionales de Alicante y de Murcia, en iniciar, que nace con una vocación ya de continuidad, tenemos que se siga repitiendo en los próximos años, básicamente dependerá de las novedades legislativas y del interés que palpemos, percibamos de nuestros compañeros. Está organizado, como decía, tanto por los economistas de Alicante y Murcia como los abogados de Alicante y Murcia, y el objetivo del ERA es actualizarnos en la legislación concursal, en la legislación societaria e inclusive tener conocimiento de esos proyectos legislativos que hay en curso y que pueden ser interesantes para nuestro colectivo. La valoración del congreso es muy positiva, ha sido un congreso con bastante afluencia, hemos sido aproximadamente entre los 150 entreponentes y asistentes, muy positivo porque, primero, por el nivel de las ponencias y de los participantes, hemos tenido algún magistrado, el Tribunal Supremo, de audiencias provinciales, de los jugadores mercantiles, de la universidad... Habrá una segunda edición y esperamos que muchas más y la idea, desde luego, es que el congreso sea rotativo entre la provincia de Alicante y la provincia de Murcia o la región de Murcia. La mediación concursal es una de las materias, digamos, emergentes en el ámbito de la insolvencia, en el ámbito concursal y, bueno, pues se manifestó, por tanto, tanto por los ponentes como por los asistentes, pues el avance que ha supuesto esta mediación concursal, se puso de manifiesto el avance que ha supuesto sobre la legislación anterior, pero también cómo esta reforma es insuficiente y no ha cubierto las expectativas que se esperaban. La mediación ahorra tiempo y dinero y está pensada para los pequeños deudores, personas físicas, tanto pequeños empresarios, autónomos, como personas físicas incluso que no tengan actividad económica y para pymes. La refinanciación de la deuda es también una materia muy importante que también ha tenido unas reformas en el pasado. En este caso se puso de manifiesto el éxito que ha supuesto esta refinanciación concursal, normalmente también previa al concurso. Cambios legislativos han permitido que grandes empresas no vayan al concurso o hayan visto solucionados sus problemas. No obstante, ese éxito, digamos, obtenido, queda un poco empañado por el hecho de que esa refinanciación no está siendo aplicada a las pequeñas y medianas empresas. Entonces, se habló también de esa necesidad de que esa refinanciación se abra, se creen unos instrumentos que permitan que las pequeñas y medianas empresas se puedan beneficiar de este tipo de instrumentos y no solo las grandes empresas como ha ocurrido hasta ahora. Esto depende de las entidades financieras, pero cuando la deuda es pequeña, cuando el acreedor es pequeño, la entidad financiera no suele prestar demasiada atención. Esa es la vía. Intervinieron las administraciones públicas, explicaron un poco el papel de los concursos. Es cierto que en la mayoría de los concursos están presentes como acreedores las administraciones públicas, Seguridad Social, fundamentalmente, y la agencia tributaria, pero también es verdad que a la mayoría de los acreedores se les pide una flexibilidad que los créditos públicos no están teniendo. Y eso está llevando a que muchas empresas tengan que cerrar porque la propia Administración no pone instrumentos flexibles para que se pueda aprobar un convenio. Una decisión política, en sus inicios, la ley concursal establecía lo que se llamó la poda de privilegios. Todos los acreedores iban a estar más o menos en la misma situación y entre ellos los créditos públicos. Eso con el tiempo se ha ido modificando desde el punto de vista político, con decisiones políticas, y se les ha dado una mayor protección a los créditos públicos. Eso parece que puede ser interesante y, digamos, socialmente plausible, pero el problema que tenemos es que estamos hablando de unidades empresariales que tienen que continuar su actividad, que es mejor que continúen. La casuística es muy elevada. Las personas vinculadas suelen tener un tratamiento, digamos, en el concurso de postergación, de desconfianza y, claro, pues eso da lugar a situaciones que pueden ser realmente fraudulentas, pero otras no tanto. Es decir, en los concursos se da la circunstancia de que a veces una persona aporta financiación, una persona vinculada a la empresa aporta financiación para intentar mejorar y salir de la situación de insolvencia que tiene la empresa y, luego, concursalmente, el tratamiento que recibe es el peor de todos, es un crédito subordinado. Se abogó por una mayor revisión de esas operaciones y aquellas que sean fraudulentas, calificarlas de subordinados, y aquellas que realmente hayan supuesto una financiación, una apuesta del empresario o del socio por la empresa, pues que no vea postergado ese crédito a subordinado. Los registros de la propiedad y mercantil tienen una labor muy importante en los concursos. ¿Por qué? Porque, al final, en el concurso, pues, normalmente, si no hay convenio, que, desgraciadamente, como ya se sabe, aproximadamente el 95% de los concursos van a liquidación, pues eso supone que se tienen que transmitir los bienes de la empresa que está en concurso. Esa inscripción en el registro de la propiedad o registro mercantil está teniendo muchos problemas, puesto que el concurso es muy expeditivo. Es decir, el juez ordena que se inscriba, que se venda un bien y que se inscriba en el registro de la propiedad. Pero esa orden, pues, digamos, no cumple los requisitos, o puede no cumplir los requisitos formales que exige el registrador. Esto está creando muchos problemas. De hecho, aquí en Murcia se creó una comisión de coordinación de registradores y jueces de lo mercantil y magistrados de lo mercantil que ha dado lugar a un libro, un libro que se comentó y que está abriendo un poco la vía para que solucionara esos problemas. De esto se habló, precisamente, de los registradores de Murcia y los jueces de Murcia a los que intervinieron en esta ponencia. Respecto al Tribunal Supremo, contamos con la asistencia y colaboración de un magistrado del Tribunal Supremo y se comentó estos principios que ahora mismo están teniendo o siguiendo el Tribunal Supremo, ahora y siempre, pero quizá ahora con mayor visibilidad. Se comentaron las cláusulas abusivas. Es cierto que no compete al Tribunal Supremo, sino al Tribunal Constitucional y fue justo el día 17 la sentencia de las plusvalías municipales que no se comentó por razones de que no se había producido, pero en el tema de las cláusulas abusivas y en el tema de la transparencia quedó patente que la postura del Tribunal Supremo es siempre, cada vez más, a favor de esa transparencia y de esa igualdad en el trato que debe tener el contratante, persona física, consumidor, con el gran contratante como puede ser una entidad financiera, la entidad de seguros, etc. Habló de la consideración de los créditos a favor de la Administración concursal en la liquidación. La postura del Tribunal Supremo ha sido bastante restrictiva al entender que la labor de la Administración concursal no es decisiva en la liquidación, eso realmente levantó bastantes comentarios, incluso algún juez manifestó que no estaba de acuerdo con esa decisión y se arbitró o se dio alguna pauta para intentar delimitar la necesidad que tiene el concurso de que intervenga la Administración concursal en la liquidación. También se habló de la reapertura del concurso en el caso de incumplimiento del convenio, que también está ocurriendo con bastante frecuencia. Y, en definitiva, acciones de reintegración en el caso de que haya habido una fusión, etc. En fin, esas fueron un poco las novedades y alguna sentencia también importante en materia laboral en el sentido de que las indemnizaciones por despido, si la sentencia se produce después de declarar el concurso, pues tiene la consideración de crédito contra la masa y no crédito concursal. Fue una convivencia de compañeros, tanto abogados como economistas y miembros de la Administración pública, magistrados, por supuesto, del mercantil y algún que otro registrador, como decía antes, en el que fuera de las ponencias también pudimos comentar las inquietudes que la profesión, que la actividad del administrador concursal, pues tiene en estos momentos, tanto por los institutos de prefinanciación, es decir, qué es lo que ocurre cuando no se va al concurso, pero se está intentando refinanciar con anterioridad al concurso y otra serie de temas que consideramos muy interesantes. ¡Gracias! 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 ¡Gracias!